Yo creo que es precioso, pero bueno, eso después lo ves de frente y ahí te enterás bien cómo es la jugada. Vemos el trabajo de ustedes, de los medios, entonces ahí vemos la actuación. Vivirla estuvo muy bueno, estar arriba del escenario estuvo muy bueno, disfrutarla con los compañeros, eso estuvo muy bueno, la cantidad de artistas que hay haciendo esto está muy bueno, que dos de los artistas que hacen esto sean mis hijas, están más buenos todavía porque hablo con ellas como iguales y está, es de las cosas más lindas que le pasan a uno en la vida, ver las que crecieron, que opinan, que te debaten y que te ganan una postura, eso está de más. Pero además que el alemán cuente parte de su vida con el tema final, que cierra perfectamente el espectáculo, que haya una diseñadora que haya hecho diseño de cada uno de los personajes y con eso estampáramos una tela que es con la que hicimos una cantidad de los trajes, está buenísimo. Yo qué sé, me encanta que seamos carnavaleros haciendo carnaval. Y vos traes, hablando justamente de tu hija, que aparezca ya Paula en la ficha técnica, en la parte de textos y todo eso, imagino que te debe llenar como decir, bueno, está en buenas manos también el conjunto. Sí, y bueno, y Serri también aportando con ideas, con partecitas en las coreos, en un trabajo muy lindo del grupo. Yo qué sé, estamos muy contentos todos por el trabajo de todos, pero tengo un pedazo de la patilla de artiga, me estoy dando cuenta, mirá lo que es esto, es como una... La patilla de Giblasia. Como una... como un... ¿cómo es? Una rasta chiquita. Bueno, y estamos contentos además por haber podido decir muchas cosas que nos parecían importantes. Establar un lugar donde decir. Entonces, que Artigas diga cosas que Artigas dijo. Y entonces, parafrasearlo y buscarle un poco la vuelta en el discurso con la esencia de lo que él dijo y de lo que él hizo. Y podríamos haber dicho, mi autoridad emana de vosotros, que nos olvidamos, nos olvidamos acá, en el último tramo. Claro. Nos olvidamos. Que los de abajo son los que tienen el poder y solo se lo prestan a los administradores. Y nos pasa en carnaval, que muchas veces nos dicen, pero ustedes son solo carnavaleros. Yo esa frase la escuché, vos, es tremendo. Son nada más que carnavaleros y estamos en carnaval. Entonces, ¿por qué valen... y es más importante otra y no se escucha la voz de los carnavaleros a veces? Eso nos pareció también importante ponerlo. Y bueno, hicimos todo eso. Nos reímos, nos divertimos y dijimos lo que opinamos. La última, Carlos, ¿cómo lo toma el tablado de barrio puntualmente? Porque es justamente también de lo que trata el espectáculo. ¿Cómo lo van recibiendo? Notable. No, no, notable. Aparte, en los tablados no nos importa el tiempo. Chiveamos, o sea, solo la responsabilidad es llegar al otro. Claro. Pero los dosificás mejor, nos estás concursando. Entonces, es más chiveo, estamos más tranquilos, más distendidos. Y aquello sigue y está bueno y nos ponemos a jugar. Sobre todo, lo que más hemos sacado los tablados, nos ponemos a jugar con las vedettes, con el pato y aquello se hace un poquito largo, que está bueno también.